En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Con este saludo, la Virgen llegaba a casa de Isabel y Zacarías. Hoy también nosotros queremos escuchar este saludo y saltar de gozo. Cada vez que le saludamos con un Ave María, ella nos llena de alegría, de gozo. Celebramos la Asunción de la Virgen Santísima a los cielos. Ella nos llena de esperanza. Porque al final de nuestra vida no está únicamente la muerte. Nos decía el apóstol, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Entonces está el encuentro esperado, ansiado por todos los santos. Y por la Madre Santísima, el encuentro con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con Jesucristo. Nuestra Madre es primicia porque por medio de ella nos llegó la salvación a nosotros, sus hijos. Hoy nuestra Señora intercede por nosotros y lo hace con la misma prontitud que fue a visitar a Santa Isabel y a Zacarías. Lo hace llevando nuestras oraciones a su Hijo Jesucristo. Tenemos esta confianza en la Madre, que ella escucha nuestras oraciones, que nos da fuerza, nos da esperanza. Para que nuestra alma proclame las grandezas del Señor y nuestro espíritu se llene de júbilo en Dios nuestro Salvador. Porque ha puesto su mirada en nosotros, sus siervos. Hoy hacemos aquella bella oración. Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas. Antes bien, acógelas benignamente. Amén. Amén. Amén.